Me encuentro muy contento por esta actividad que es en beneficio para todos nosotros y también para nuestros animalitos. 29 años viviendo en Ciudad Satellite de Santa Rosa, quiero decirle que nunca vi una campaña tan completa como esta vivía. Me gustaría agradecer al alcalde y la municipalidad porque tener estos servicios acá es bastante importante y el hecho de tenerlos tan cerca de tu casa y que están gratis es muy muy bueno para toda la comunidad. Gracias.